nuevo video para el canal ya estamos aquí en fortnite battle royale como ya vieron en el título nueva arma y es adivinan el arco que sale en esta parte y porque tiene tanto el primero creo algo el morado está el morado está acá y tiene 300 y tiene el rayo bueno primero quiero el arco voy a jugar solo versus dúo vamos a ver en qué partida como nos va bueno primero me voy a intentar de cambiar la mochila rápido poner la picota bueno se pueden suscribir al canal comentar algo y darle like compartir también y suscribirse al canal para para que tenga más vídeos conmigo y vamos allá voy a ir a la descripción porque porque hay algo que van a se va a interesar de ustedes ustedes lo buscan por youtube y ya me van a se va a interesar de ustedes más y bueno ya voy a traerme vamos a ir a pa el zapotin bueno no vamos a ir a balsa vamos como se hizo esta casita esta montañita de aquí les recomiendo hacer todo eso lo que les dije suscribirse al canal tocar la campanita darle like, comentar y compartir esos 5 tienen que hacer y así ustedes podrán jugar con mis amigos o conmigo comenten en la descripción como se llaman para que yo si pueda agregarlo y si es que hacen esas dos cosas no se si era túneles tengo una sensibilidad al máximo porque como que quiero editar mucho más rápido acá está ruteado y justo me quedan tres balas no me quedan materiales he me quedan me quedan datos Gracias. 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 Y no va a ganar la partida solo versus 2 Quiero ir a pisos En este modo se gastan muy rápido Si que se puede No quiero que me llegue un francaso Me gusta mal pesado O me va con medio lag No quiero que me llegue un francaso No quiero que me llegue un francaso No quiero que me llegue un francaso Como que no veo a nadie No quiero que me llegue un francaso 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 Que rata Por Dios Ya Quiero matar a este rata Que rata Mira, mira, mira que ratón Ya lo pillé Que rata O sea que están todos contra mí O sea que están todos contra mí Mira que ratón es Pero ¿Quién es? A ver, ¿Quién es? Ya, este rata ¿Pero quién me dispara? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, qué malo ¿Y quién es el otro rato? No, no quiero morir, no quiero morir ¿Quién? ¡Ocho! ¿Quién es el otro rato? ¿Quién es el otro rato? No me lo creo Que no tengo materiales Este tío es bueno ¡Este loco es bueno! Yo no soy ni bueno Mira, lleva 6 kills Mira qué ratón Bueno, casi me hago 2 kills Es lo que hay en la vida Ay, por Dios No me deja tranquilo Bueno, voy a jugar en dúos Porque si no, no voy a poder ganar ninguna Oh my god Bueno, voy a cambiarme de skin Porque esto no me viene nada bien Voy a cambiarme Al niño me ha dado buena suerte Esta picota me encanta A ver, vamos a ver algo Tengo que ser algo Voy a quitar todo esto Y voy a poner ninguna Y voy a poner ninguna de favorita Solo esta Porque esta me encanta la blanca A ver A ver Que no esta solo Este esta solo Bueno, no tan bueno que decir Pero sí Ser el chico también es bueno El antague que no ha jugado ahora Por estos días Y se ha unido a Diego ¿Qué le pasa a la cuerda? ¡Hostia! ¡Hola! 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 ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Eres el Diego o...? Sí No se te entiende la misma voz No creo que seas tú No se te entiende la misma voz Sí sé Pero no creo que seas tú Porque... ¿Por qué no heriré la misma voz Que siempre te escucho? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Te digo ¿Ahí? Ten cuidado Esto es solo el sniper ¿Va a caer alrededor tú? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo arma Ya sé qué hacer... ¡Baja, baja, baja! Y le pongo una trampa acá Lo maté a trampa ¡Ay! Ven acá tengo uno Mira, pues me maté uno con... Yo con mira y el otro estaba con uno sin mira Me maté a dos Uno a trampa y otro a naipa El marco ¿Con qué te mataron? ¿Con qué trampa? ¿Con esta? ¿En qué lugar? No, me la pegó No, me la pegó ¿A dónde era? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Sí? No, la pegué a un nosco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Recién salió un nuevo gesto? Un nuevo gesto Es de mucho, mucho, mucho hombre Verdad, mucha mujer ¡Eh, me gané una picota! ¿Qué me gané? ¡Oh! Me gané, Pulpico No, me lo creo Dale, pon el listo ¡Qué bacán! Hace que tengo que reto Y ya se está ¿Hace cuánto empezaste? ¿Tiene dos? ¿Cuál? Esa, ah, verdad Esa y la otra La de lente Me gané la picota del Del pirata Uh, qué bacán Qué bacán Mejor con esta picota No, empece Pese Sí Dale Ah, yo caigo bien Bueno, no tan bien Porque he vuelto a ir El amigo del David No sé dónde caer No sé dónde caer Mira, ya me empezaron a disparar Quiero hacer team con alguien Quiero hacer team con alguien Hacele team Hacele team No, no tiene arma tampoco Me encontré bola de escopeta Hacele team Empecele A Whoa Impecele No tengo arma todavía Va, te lo pico No, ya me mató Hubiéramos caído donde marque yo Si hay alguien Ah, buena, te poní las cosas de lo último Mira, vete, vara de escopeta Si estamos en mono, dispara Toma por un sniper, me mataron A un osco De 400 metros Decía, ha matado a Jerko sutil De 400 metros Sin mirar No hay 400, justito Ah, ya abrieron todo Hubiera caído en la canasta Arriba siempre hay arma Ya que tú escaparías O sea, si no me iría a Balsa Balsa no debe estar looteando Es mejor el arco Atrás tuyo Te está defendiendo Apúntale, me entra Dispáralo al que ve Dale, dale, dale Sigue, sigue Capaz que maté a uno Bota las vendas Y agarra el arco Las vendas Agárralo rápido Las balas también Pon una pared Oh, le quitaste 100 Lleva 3 kills Es hacker No se le ve el perfil Este Espérate Bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Suscríbanse Putas Y toquen la campanita Adiós